... Siéntate, estás a punto de entrar en una nueva dimensión. Esto es 3 a 1, el programa en el que el más listo, el más rápido, el más inteligente, se lleva a la chica. Hola, soy Cris, soy de Sevilla, pero vivo en Barcelona desde hace 7 años. He venido a 3 a 1 a encontrar a mi chico ideal. Soy una chica muy extrovertida, divertida, dinámica y bueno, cuando quiero algo hasta que no lo consigo no paro. Ahora trabajo de relaciones públicas y además estudio producción audiovisual, espectáculo y radio. Quiero un chico guapo, divertido y extrovertido sobre todo. Soy una chica que vale mucho y se lo tendrán que currar bastante para conseguirme. Hola, me llamo David, soy de Albacete, vivo en Barcelona y tengo 24 años. Me encanta hacer deporte, viajar, salir de fiesta, estar con los amigos. Busco una chica descarada, me gusta que tengan genio y que no me dejen que me vaya por las ramas, que sea muy extrovertida también. Me dan igual los demás, me voy a quedar con ella. Hola, me llamo Ricard, soy de Barcelona, tengo 25 años. Vengo a este programa a intentar a ver si encuentro a la mujer de mi vida. Soy un chico un poco tímido, pero una vez con confianza con la persona ya me puedo abrir. Me gusta mucho ir al gimnasio, pero hay otra cosa que es la cocina, que es mi punto fuerte. Bueno, mi chica ideal tiene que ser una persona inteligente, interesante y con la que pueda pasar horas y horas hablando. Con mis encantos voy a conseguirla seguro. Hola, soy Jonathan, tengo 26 años, soy de Barcelona y vengo a buscar a chica que pegue conmigo. Me gusta la pesca, hago campeonato de alto standing, también voy a gimnasio, se nota, soy un bombón. A chicas me gustan, rubias, todos tamaños me gustan, altas, bajas, que sean simpáticas, que sean celosas, que sean buenas chicas. No tienen nada que hacer, me lo he llevado yo. Cris, me has dicho que buscabas un chico atrevido. Muy atrevido. Pues para eso les hemos preparado la prueba de la estatua stripper. Les vamos a colgar este cartelito y por cada céntimo, euro, billete incluso, que les den, tendrán que quitarse una prenda de ropa. Tres, dos, uno, ¡acción! Me voy a quitar la camiseta, aquí me eche un euro. No, no, camiseta. No, 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 no. ¿Alguien quiere quitar este tipo que quita los pantalones? Sí, señora. Te quiero ver los pantalones de abajo. Hostia, estás animado, eh. Un euro, un completo, un euro. Estoy en ello. Mira, mira, te echan más. Te están echando monedas, ¿qué pasa? Muy poco dinero para quitarme yo el pantalón. Abandonas la prueba, abandonas el concurso. Sí, abandono el concurso. Bueno, estoy un poco... Humillado. Humillado, humillado, un poco, sí. Yo ahora cojo mi boy porque no tengo nada que hacer tampoco. Muy bien. Bueno, Cris, ¿qué te ha parecido el panorama que estamos viendo por aquí? Pues me ha encantado, la verdad. Los chicos súper divertidos, súper arriesgados. Justo lo que busco, vamos. Ahora les estás viendo un poquito más desnuditos. Alguno te gustará más que otro, ¿no? David, David. Ricky, que está por ahí desnudo, ¿qué te parece? Está bien también el chico, pero es más mi tipo, David. ¿Qué te parece que Jonathan haya abandonado porque decía que se sentía ridículo? Hombre, me parece fatal. Tienes que ir hasta el final. Pues que le den, ¿no? Pues que le den. Vamos con el recuento final, Cris. Y tenemos un euro y 27. Y David ya ha conseguido cuatro euros. ¿Te gusta el que más dinero ha conseguido? Sí. Y ahora vamos a empezar la segunda prueba, que es el amor pide un número de teléfono. Los chicos tendrán que correr por estas calles transitadas llenas de gente y de chicas. Consiguiendo teléfonos de mujeres. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Tú también, Cris? Sí. Que gana mejor. Suerte, chicos. Tres, dos, uno, acción. Perdón, es como un teléfono. No es para un programa, necesito conseguir un teléfono. Es por el amor de una chica. I need your number. To love, love person. Don't know, no give your number. ¿Qué bien me defiendo en inglés? ¿Vosotros tranquilos que yo si no consigo la chica? Ah, sí, llámame, por favor, llámame y comienzo. ¿Dónde están las mujeres? ¿Aquí? Si no están. Hola, chicas. No sé, en inglés, en inglés. Telefón, dame. Ok, papá, pero no me digas. ¿Dónde están? Sí. Dámelo. ¿Qué? Contra más chicas, mejor. Y más tan guapas, madre mía. Poco pelota, eh. Muchas gracias. Gracias. En tres minutos, David se ha puesto las pilas y ha conseguido nada más y nada menos que ocho teléfonos de chicas. Mientras que Ricky se ha quedado con siete números en su agenda. ¿Qué le parecerá a nuestra protagonista? Bueno, Cristina, ¿cómo les has visto? A mí me gusta que se mojen y que se lo curren y sobre todo que sea el chico el que dé el primer paso siempre. Llega el momento más importante del programa. Es el momento en que vas a tener que decidir con cuál de los dos te quedas. Cristina, ¿con quién te quedas? ¿Con David o con Ricky? Con David me quedo. ¿Con David? Bravo, bueno, bravo. Ricky, lo siento por ti, chicos. Podéis ir tirando, quizás, si queréis, ya, de la mano. No os beséis aún, que vais muy rápido. Bueno, Ricky, siento ponerme contenta, pero es que, bueno, lo ha conseguido David, ha sido el mejor. Sí, hay que reconocerlo. Mira, si ganó el, es porque él lo habrá hecho mejor. Vale. Que vaya bien. Que vaya bien. Vamos a la prueba final, uno menos. Chris lo tenía claro desde el principio y así lo ha escogido. David es, para ella, su chico ideal, pero ¿seguirá igual de convencida después de someterlo al test de intimidades? Ahora es el momento de que Chris conozca otras facetas de David y de que ella decida si finalmente es su pareja perfecta. Hola, chicos. Interrumpo un momentito para daros la prueba final. Preguntas muy íntimas para que Chris te las haga y tú decidas si le quieres dar ese beso o no. ¿Vale? Vale. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te gustan los besos de la espalda? Mucho. Sí, ¿verdad? Con el cuello las que más. ¿Y a ti? A mí me encanta. ¿Cuánto tiempo le dedicas a un polvo? El que me hace falta, ¿no? ¿Y tu principal defecto? No, que soy muy tranquilo también en muchas cosas. ¿Cabezón? Sí. ¿Buf? Mal vamos, ¿eh? A mí soy súper cabezona. ¿Eres fiel? No. Bueno, no lo he sido, pero... ¿No? Entonces, ¿a qué vienes aquí? Yo supongo que aquí venimos a encontrar el amor verdadero, digamos. Sí, pero ¿cómo se acaba? Bueno, pero aunque se acabe, yo qué sé, el tiempo que dure, ¿no? Es mi opinión. ¿Y tu mejor recuerdo o cuál es? Un viaje con mi ex. Ahora que me jode que me hables de tu ex. Bueno, todos tenemos un pasado, ¿no? El test había empezado con buen pie, pero la sinceridad de David le ha jugado una mala pasada. Y Cris ha empezado a ver facetas del chico que no le gustan tanto. La sevillana se ha empezado a rayar y veremos si eso le pasa factura a su pretendiente. ¿Llega el momento decisivo? ¿Beso o tartazo? ¿Terminará la cara de David llena de tarta? Si querías un tío más descarado o que te fuera fiel o no sé qué, te hubieses quedado con quien era del otro. Los musculitos. Es que los musculitos no me gustaban, me gustaba actuando. Bueno, pero yo soy así, entonces son mis respuestas. Es como soy. Entonces no... Es como soy. Pero tampoco hace falta ponerse así, ni hemos quedarse tanto. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Porque, sinceramente, lo que he conocido hasta ahora es ese rollo, precisamente, ¿sabes? De infidelidades, de... De que todos somos iguales, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que sí. Pues yo creo que no. Pero eso es sincero y voy con la verdad por delante y todos... Tú también tendrás tu pasado y tus cosas malas. Ya, bueno, pero yo en cambio infierno soy. Si estoy con alguien, estoy con alguien. Y yo creo que si no es mucho más la voz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Ah, os traigo la tarta. Os lo dejo aquí. Taparles los ojos. ¿Qué te esperas? No lo sé, porque hemos pasado un buen día y todo eso, pero tenemos muchas diferencias. Taparles los ojos. Estáis un poquito tensos, ¿verdad? Sí. ¿Más ellas? Sí, ya me hemos quedado un poquillo, pero bueno. Os dejo aquí en vuestra intimidad, que veo que os va muy bien. Y... Y a ver qué pasa, ¿vale? Suerte. Gracias.